y ya te están disparando chabelo y ya se la pelaron ya que llegué hasta acá cuente porque aquí hay entro gente aquí fue el azoteo de ustedes si no en el azoteo no veo a nadie no te asustes gente en el mero techo nadie ahí viene la zona, ahí viene la zona chingada madre correle chabelo aún no voy a la verga no mames no mames, como salgo aquí no, ya no la armé we encontraron la puerta we y ya se perdió we no mames, no salí de esa madre dale, dale, amonos no te gastes la munición chabelo no, para que vean que para que vean que te estás quedando sin munición hey cabrón agarra y vamonos we agarra y vamonos we valimos verga y te va a dejar la engañación estoy aventando paro ahí para agarrar eso no mames y el del luchu que fuerte era lo del bote eran dos equipos we no, eran tres equipos we no caigas ahí tú Dante no caigas ahí we había tres equipos ahí ok y ahí va el Dante we buscando algo pero pues bueno eran los de la izquierda, los de la derecha y los que nos llegaron por atrás vas a entrar al bunker yo creo que sí porque soy en suministros aghh 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 mach aghh p aghh dsk aghh ajj eh yo le pego en las patas si en él me pego en el pecho mmmm ya le aprendiste eso al dragón mcm ajj vamonos we ya tenemos falo aghh am voy a revivirte muchacho saci en una tienda amiga ah ya estaba el chabelo no mames hay un chingo de vatos ahi ah hay otra pues ah si si ahi cerca de la aqui va saliendo uno del humo mira aqui va aqui esta ahi va baja un poco mas tu mic esto alli es lejos ahi va el morado ahi salio uno lo venia corriendo del humo admiracion ah me faltan 600 para uno mas ah llévate la calma oh si wey no 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 esperate tu moriste con barro chabelo no me acuerdo wey no 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 me acuerdo que comes wey oye que comes es un sabroso y en pocas palabras callate muteate prontito dale 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 no pierdas el tino porque si lo pierdo dale 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 que hay lana ahi esta ahi esta con ese wey con ese wey ya tenemos faltan 100 wey ahi esta puta madre si es cierto wey que pinches matematicas tan culeras wey chabelo tiene 500 por eso y hay 3-4 ahi wey wey tiene negocio tienes negocio nooo cuantos son donde por el jeep por el jeep por los jeeps a tu lado izquierdo chabelo atrasito de ti precisamente looteame chabelo agarra ya agarraron el globo ya 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 lootealo lootealo tu chabelo agarra sus cosas tu derecha esta mi ahi ahi mira agarra todo chabelo puta madre manda no pidas permiso vibi ya esta mas dado que nada y 100 baros ya tengo ya tienes a la lista lo tienes a la contra ya los 100 baros y no, no los daba no, me sube el hormiga, we river el hormiga, we river el hormiga que pendejada we vamos por reivir solitos la caja vale 10,000 chabelo entiende chabelo acomoda tu micrófono es que me como mis churritos y no quiero ir si pero estas jugando dame la mp40 vamos por el lowdown banda no, no alcanzamos, no alcanzamos fíjate en la zona tira las balas de... no, pero ahí viene a llegar a la zona no, ahí viene a llegar a la zona las de... que están en las paraditas, las tres paraditas va y hay gente hay que caer en la tienda, we si y si caer en la tienda, we trajo mi arma trajo mi arma si esta re vi aun we compra plaquitas hormigas antes que te acabe esa madre de equitacion ya mamo si alcanza, si alcanza uuuu compra varios mundos nooo no alcance we era dos veces x we por allá por allá creo que costaban 300 verdad las placitas si bueno, no alcanzaba para dos a ver quien ocupa placas a tres we todos we yo traigo cuatro cuantas ocupan yo nomas con dos seria feliz yo traigo tres ya puestas y no tengo extras bueno tencha velo le dije dos armada 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 me necesito no mire nadie mira un nadante pirata murio aquí uu jim 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 traes arma verdad chavelo? si ok donde vamos? estamos a mitad de la zona we no me gusta estar aqui podemos ir por este bounty vamos pues a partir en el globo globo, globo, globo llegan mas rapido ok si ven movimientos se regresan aqui mismo eh los lobitos están bien cagados como suben we ya agarran el bounty agarran el bounty mierda ok vehiculo pues aqui abajo looteamos no? vamos aqui hay gente en verde me regreso me regreso aqui hay un cabron hay un vehiculo hay un cabron hay un cabron pinche arma culerisima cabron hijo hijo eso fue de tantito we pinche arma culerisima cabron donde esta we ya se avento ya se fue por abajo ah ya anda abajo ah ya se estan peleando ah pues aqui llega un vehiculo we hay un cabron miralo vamos va uno por aca we por azul we donde seguimos eh aca viene un equipo se quita otro de frente hay we hay we viene cayendo gente viene cayendo gente si we are clear all in the safe zone aqui estan dante eh estan si me voy a lo vi arriba de ustedes hay gente tenemos gente atrás de nosotros dante muévete con el dante we aca no salio otro we salio otro eran dos que estan ahi esta en la alto we donde we no mames donde estas we no mames no lo veo we no mames no lo veo we ni tela we ven chavelo ven chavelo ven chavelo ven chavelo ven chavelo nos mataste nos mataste dos huyo we no 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 nuestro bum como su amor y mi man mierda machi mas cosas hay un chingo de cosas aqui cabrón sabes que voy a agarrar la brengo y aquí ya está cerrando el mapa yo agarré la cooper o esa cooper es jesucristo voy a agarrar la breng entonces voy a agarrar mi loda está bien lejos está cayendo ya están cayendo gente estamos bien en el centro de arriba pueden llegar a los chalecos todos si güey si hay chalecos ahí güey el chingo de morralitos aquí está pinche a nuestro chida aquí está una una stg y una un agrado os voy a todos juntos güey no hay que encerrarnos en un puerto en una casita todos juntos güey que te largue dice de mi hogar no mames no mames lo primero que les digo que hay que separarnos nos va a regañar el chabelo que viene para arriba el camión 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 para la tienda van a venir a la tienda güey tiene que ir la gente a la tienda revivir gente güey se le tiraron se dispararon de algún lugar lo que dicen güey que no le disparen y les disparan se le dispararon de una casa de estas de abajo gíralo gíralo ahí está no ve el maldito carro ahí están ahí están ahí están ahí está ahí anda uno cuántos ves ahí güey sólo uno y qué pedo por qué cambian de amarillo güey de repente ahí 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 va ahí va ahí va ahí va se van a meter a esa casa se van a meter a esa casa a dos acá hay gente eh acá hay gente arriba ok ok cubrense con las casas acá de nuestras espaldas güey los rusos nos ven a bien nos van a chicar como pinches acá tengo dos acá tengo dos el morado eh qué chuevelo una de arriba a las putos fíralo no importa no importa hostiles se dispararon hostiles se dispararon tienen que aventar güey tienen que aventar güey son tres son tres son tres son tres ahí están ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí van ahí van ahí van ya vi que se aventaron güey yo estoy acá vigilando a los de atrás güey porque de acá de abajo van a subir y me tumbaron oh mames que mamada güey a ver no mames que mamada ya me iba a aventar me producen ese voy adentro y me mataron aquí adentro déjala 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 aviéntate aviéntate güey hacia la zona güey no puedo no puedo estoy dentro de la casa voy voy aquí están ahí güeyes ahí están ahí puta madre ya estaba vivo güey me tumbó adentro tranquilo tranquilo estoy contigo estoy contigo estoy contigo estoy contigo estoy contigo a ver chávelo ya viste gracias gracias nunca dijo un soldado siguen ahí arriba eh siguen ahí arriba si si para arriba tengo chambritas hay una caja de chambritas si las quieren ay 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 donde están los que me tumbaron están aquí en morado están arriba están arriba están arriba escucha gente aquí conmigo por donde están los migas por donde están los migas güey están abajo güey no 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 quita quita tómbelo 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 hay otro hay otro hay otro hay otro hay otro hay dos más abajo hacia esa dirección hormiga ahí ahí hay dos más hormiga mierda creo que había gente güey por buena y eso murió güey quedan cuatro eh quedan cuatro creo que aquí queda uno adentro güey están arriba están arriba están arriba ah por ahí están por azul van a hacer que bajar van a hacer que bajar güey tengo el gas güey güey esta brena hace caca cabrón allá va va por allá hijo de tu puta madre por allá están por morado sí güey están allá arriba güey allá arriba hay uno eh está hasta arriba está hasta la punta de la zona güey es uno nada más? no son tres güey son de este lado conmigo vienen dos de este lado conmigo vienen dos de este lado conmigo vienen dos argent acrame instagram no sigan hasta allá arriba güey acat conmigo vienen dos acat conmigo vienen dos acá conmigo vienen dos acá conmigo vienen dos y irreduña wuhaers oh a huevos perros venían tres conmigo güey pues si yo mate uno ca mate dios gracias de gracia y a todos le dicen no? venga la chucha mataron a la chucha Te lo prometí, banda Ya vamos a ver Mira Mira nomás, la mole La mole Nuestro baby Y el dragón Buen juego Buen juego Llevamos buena racha, banda Es jugando, ganando Para que vea que si ganamos Si, está viendo Ya está viendo Ah, si, ah Porque no te ponieron de diciendo No, este güey juega Todas las tres Y no gana Se va a dormir bien Emputado Pinchedad Ya me anda valiendo Los pedos Esto merece un caguamón Espérame, espérame De veras Voy a ver si hay Si no me chingo Un shot de tequila Ay cabrón Cabelo Te está por una Estas que te dieron El año pasado Buena buena banda banda Ni siquiera usamos El tanquecito Que agarramos En el Al que limpia El gas Es que ahí se puso Los putazos Empezaron a llegar Los desgraciados Pues esa zona Nos benefició Un chingo Si güey Ya andaban tristeando Y salimos ganando Listo La neta Nunca pensé Que esperamos A ganar esa partida Todos andábamos Sin nuestro logro Pues si Pero tienes Poca fe No Es que todas Todas las posibilidades Estaban en contra Nosotros Güey Ya agarré una de disco Güey Morada que trae mirilla Esa no se mueve mucho Güey Pega macizo Güey Y cuando te hice soporte Abajo Güey Traía una De las de Warzone Warzone pasado De su Sin Chabelo Güey Que traía una torcha Toda culera Güey Tampoco se movía Algo No se movía Chabelo Ya no está Va a buscar Las modelos En el refri Ah si güey El salami Lo siento Yo puedo el salami Este que el otro Salud Eso A ver Chabelo Esa torcha Que traías Güey Era de oro La recogiste ¿Ah? Si ¿Y qué tal? Esta buena Estaba bien No se movía Para nada De actría Que 80 balas O si Tiene muchos Dólares Es la que tú Traes ¿No? No Pero esta Era de oro Era Era De las que Sacas Si O es Comprada O es La que sale En el Esta madre Ya sabe Lo que estoy Diendo Entender ¿Verdad? Sí Ganamos Ganamos Ese es el único Control que tienes ¿Verdad Amiga? Cállate Güey ¿Qué? Sí Es el único ¿Por qué? Hijo de su Así que Si se chinga Esto ya bailó Berta No digas cosas No digas cosas tan malas El chabelo ya tiene una semana No lo tengo No enviado nada No lo tengo No lo tengo No lo tengo No lo tengo Todo con Todo con Con tiempo ¿Con quién está Hablando esto Güey? No mames Te han Ni caso Te hizo Drago Sí No mames Dragón Qué pinche pena Güey Se fue ¿Por qué se fue? Se salió el dragón Yo no oigo El dragón Dragón No te oye Chabelo Dice Yo no escuché Chabelo Ya 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 lo Escuché No Manda El lobby Esa madre No Oh de veras ¿Por qué? Porque ya ganamos Ya vayanse a dormir Chicos Dice No ¿Para qué quieren seguir jugando? Ya Ya tienen su racha Ya Ándale Ya a dormir Papi Ya me unico El chabelo Ay güey Yo me metí Solo pues ¿O qué pedo? Estoy en el menú Solito güey Nos botó a todos Güey Sí o qué Me están sentando Dice Estuvo tan roto Como ganaron Que mejor ya Vayanse Tan roto Ganado Otro gente Otras personas Me botaron Ya ¿Tú llevo el país? Con chabelo güey Yo lo tengo Yo lo tengo Yo lo tengo Ya me contigo Dos keys No sé si prender El aire acondicionado El calentón Tengo frío Pero a la vez No No te puedo llevar güey Ya O sea me hiciste lo que en ayer El hizo a los perros Y lo abandonaron Ajá Y... ¡Ay! Los dejó conmigo güey Y por eso Abandonados Ajá Serán sus gatos Y te los abandonaron Ajá Lago me va de verga güey Dante ya te metiste Y... Ya me uní A la partida Seguro ya lo voy a poner Agarrame libreta Antes de responder Tantito Está Oh que la ganció el PT Oh sí cierto Sí cierto No sí cierto Gracias Quiero ser la Cooper Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está No entiendo Tiene Es de 60 Está buggeado Ya lo dijiste No hay mucho que entender Ajá Qué mamá Es que hay un Así hay un round Que tiene 30 Pero quería ver Si estaba mal A ver Lo voy a poner de 30 A ver si es el de 60 Jajaja 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 No entonces no Deja cambio de pinche arma Jajaja 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 Creo que voy a andar Con Con L'obrao de Modern Warfare Voy a poner la maga No mames Qué homosexual Jajaja Jajaja ¿Por qué? Jajaja Jajaja Pues sí güey Estamos en otro Jajaja Jajaja Formato güey Mh Jajaja Ya está avanzado Esta madre Si güey Jajaja 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 Mame güey Qué puta madre Si quieres Ponte tu pinche Habilidad Del que usabas En el Black ops 3 Güey Jajaja Cuál habilidad La del pinche ninja Que Mataba con su Pinche navajita era en black ops el espectro dragón es jesucristo ese pinche vato güey pero cuando agarraba en bolitas también güey no mames ya estoy güey dale te acuerdas que en black ops los metieron a todos esos güeyes no ajá el blanco que estaba chido ese nunca lo jugó en el pinche chabelo en battle royale podíamos andar en lanchita chabelo ya está así me agradezco contigo y yo dando todo para que ganemos la partida traición y lo peor uno de mi mismo rango de edad admiración hijos de la verga y mira lo que pasó en la película de batman yo creo su bopper y su refresco en el cine creo que está fuera de los baños del cine este es en la sala ahí están los asientos parece yo vi esa madre en la mañana yo vi que eran los baños güey esos no son baños yo digo que se ve como los asientos del cine ah si es cierto güey ah pues ese pendejo igual lo vi en su pozo en la mañiga no mames güey su bopper dice no has visto el mismo que dice alabado el de arriba no eso no te inventaron hasta hamburguesa oye hormiga porque le pones funda a tu control pinche marica la madre cual funda no bueno tres fondos y no así es el color cristal si no es color cristal o bueno puede ser que sí pero es más como a su alimenta no hablas un momento como meta con con guindo burgundy color vino no mames está chido y ya a mí me gusta el color los sticks los gatillos y los que hacen como como rojizos güey o ese efecto de la pantalla es el yo pues es que es color guindo es color vino quién vino no contestes porque te van a matar más de seis formas desde que caigas en el piso güey ya vi güey todavía que yo respeto y está que no mató más que uno en toda la partida con eso tenías que sacar eso de algo nos vamos a defender güey si yo no tengo la habilidad que tú tienes de alburear güey yo no tengo ese don capi pero la habilidad de mamar eso te pinta solo no digas mamadas ni modo que tú no me eches mentiras dragón también acerca de eso no me eches mentiras tan bueno los churritos te está atacando con todo el chabelo chabelo ya güey o sea no estés agrediendo viejo tranquilo está bueno vamos a ganar otra vez vale ch**a tomadas ya viste drago esa vieja está bien buena a ver déjamelo ya ya lo mandé en el grupo mira nomás a ver parece muñeca güey esa vieja a ver vamos a ver ah perros son dos es la misma no pero son dos vidos oh si confirmo dale dante estamos llegando a la victoria si güey vamos a jugar octav de este modo por este lado ah aquí en esta tienda fuiste por tu por tu por tu zucchini por tu pinche es que no mam´ esta me estoy laggiando o solo no era del hielo como que se vea raro ok 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 mira ahí va un pendejo equipo que llevo la misma idea de nosotros jajajajaj fuiste por toque boni miga no le iba a preguntar al chabelo si fue por su modelo por su chela güey ya me la tome Tengo dos aquí, tengo dos, tengo dos aquí conmigo Hijos de su puta madre Vamos a empezar Buena arma, el hijo de su puta madre Buena, buena, buena Pícame, pícame Papelito Se te lo piques Buena, dragón, buena Nos chingaste dos, tres, dragón No, estás con todo Ese es mi pinche amigo dragón Quiero ser como él Es el dragón del juicio Todo un asesino No los miraba Pero se los tiraban ¿Dónde está la, aquí la de munición? Aquí está Te digo que no ve Ya, güey, la tercera sección se acaban los chistes de esa madre Yo pensé que en el tercer círculo Va quedando gente, va quedando gente No, en la tercera sección láser, papi Ya murió No, ya murió Pues no me dejaron ir por mi caguamón, pinche Mira, ¿qué quieres quedar? ¡Me jucutaron! Pensé que eras tú, güey Salió tu nombre arriba No, mames, estoy bien lejos de tú, güey Pues sí, pero tú no me salió arriba de ese, güey No, mames Pensé que eras tú, güey Valiendo a ver, güey Como era el vato que te ejecutó Ya, mira Ahí está Creo que trae uno Ya, ya, ya Ya lo maté, ya lo maté Ya lo maté Es como un piloto, güey Ya lo maté, ahí está Ya, ya, ya lo maté Ya sabemos Sí, güey, sí lo mató, chavero Es que sí, es que sí, es que no, no, no Es que es que en medio Ah, la verga, ya lo maté y se acabó No Chavero, tranquilo Ah, no, es como que me dice que no ¿Por qué me dice que no? Tómate tu catropil, hijo de tu puta madre, güey No, mames, güey ¿Está bien picha el queirado? Es una puta que le dice que no, que no, que no Para que no ande el queirado, el vato, mira Esta madre, güey Ya tenemos que revivir, a ver ese macho No, güey, no hay baro Ahí está la tienda, aquí está la tienda Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está 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 Ahí están mamones No, ya, ya no me revivir, güey Ya no me revivir Sí, sí, aquí hay tienda, ven pa' acá Aquí tengo una tienda, güey Ya estoy aquí Nada, nada, por ti va a estar Ahí sí se tomó la cerveza, chavero, güey Porque eructó como hombre Gracias No mames, no fue él, güey ¿Quién fue? Fui yo Dame el bro, dame el bro, dame el bro ¿Acaso está diciendo que Chabelo es una pussy? No mames, güey, no nos alcanza, güey 3,600 más 100, dice güey No mames, no saben hacer Qué puta madre, güey Eso pasa, pues viene en la escuela pública, güey Ya nos dijo pendejo el pinche hormiguita, güey Mira el dragón aquí Güey, aquí teníamos lana, pinche dragón, güey Pues aquí la dejé, güey No mames, 1200 había ahí, güey Con razón, güey Con razón Todo lo que se tenga que hacer En el trabajo de Del Dante Lo tiene que hacer Doña Dante, ¿verdad? Sí, güey Yo no me estoy en el title Y todo así Quivoquete, güey Hostel de Nubre No fallan, eh, no fallan estos güeyes Póngase trucha Son dos equipos, güey Ahí, por dentro de la maría Hay gente, por dentro de la maría Chabelo, chabelo Regresa con estos güeyes Regresa con estos güeyes Ayúdanos, chabelo Ya ves, es que Tenía el rey tirado ya Güey, pero es que De todos modos Tienes que darle con los que están aquí No mames, güey Esos güeyes no están peleando, güey Están concentrados Es que el chabelo lleva al medio del círculo Pero, pero estaba Había tomado el rey, güey Sí, güey Por eso Había dos más Que le estaban disparando a ellos Y tú tenías uno a tu lado No, espérame, güey Tú tenías uno al lado derecho Que los que mataron al Dante y al dragón Amiga, yo llevo tres y tú dos Yo llevo Me dio bien chingón Y es la única partida En la que lleva más que yo Sí, güey No, no cuenta, güey El tanto estuvo chido Míralo, míralo Me siento sucio Me siento sucio Bueno, no, no Está bien, está bien La supiste aplicar La supiste aplicar No, discúlpame Me siento sucio ¿Cómo se llama La frase que dices tú Pinche dragón, güey? El sucio, ¿qué? El sucio El sucio ya El sucio ya Cándale, güey ¿Acaso dijiste que hormiga es un pendejo? Casi, casi No, está bien, güey Me la supiste aplicar Me la supiste aplicar Me hackearon la voz ahorita Me hackearon la voz Me la supiste aplicar Me la supiste aplicar Se la metieron en la voz, dice Ah, güey Voy a hacer de derribirlo Voy a hacer el bunker, güey A ver si no cayeron ahí, güey Me siento sucio Por lo que le acabo de decir A mi amigo No, está bien Ah, mis amigos Y de esos amigos falsos, güey Esos amigos ¿Para qué enemigos, güey? Para eso mejor, güey El Tronic, güey Me agujaba bonito No, güey El Tronic, el Tronic El Tronic cuando jugábamos Rockley, güey No, güey Te la mamaba, güey Sí Ese, güey Ay, cabrón Y al dragón nunca, güey No, man El dragón El dragón nomás se quedaba como Ah, ¿y a mí qué? A mí también me gusta que me pulan el fusil Ay, la neta, güey Sí, güey Cada vez que publicaba 500 barros Me decían No, güey, mi hermano La tienes bien grande No, me mentía, güey Sí, güey Me mentía bonito, güey Ajá ¿Qué tal? Para que te digan pendejo No, mamá Gracias Mejor te ¿Dónde te deposita el chabelo? 500 pesos No, el chabelo Deposita para que le digan Buenas días Buenas noches Hola, ¿cómo estás? No paga el internet Ajá Sí, ya se cayó el chabelo Ya lo ofendiste, güey Me siento sucio Me siento las noticias Pero, ¿tú lo hiciste, chabelo? Porque te sentiste grande ahorita, güey Te sentiste, güey Sí, no, no Se te vio la caca a la cabeza, güey Dos segundos de grandeza que me subí Chinga, ya la cagué Ya, güey, tranquilo No pasa nada, güey Ahí, ahí arriba Sí, sí, ahí arriba Sí, sí, ahí arriba Ahí, ahí pasó uno Ahí, ahí viene, ahí viene Ya te vio, güey Tiene cegadora, tiene cegadora Exactamente No te ha visto ese No te ha visto el otro, güey Están disparando atrás, güey Así que te mataron con el ron de la mano, pa Ya te dije, mi hijo Deja de estar aventando granadas Tírales balazos Oye, es la segunda vez que Chabela te regaña con lo mismo, güey En la noche, güey Es que anda con la granada corriendo en la mano No, es que, bah No mames Yo no quiero decir nada Pero ustedes me obligan a decir las cosas No, 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 no se te juegues, güey No se te juegues, güey No se te juegues, güey Yo te entiendo, hijo Me hace sentir sucio Ah, sucio Sí, espete, güey Admiración Y respeto pa'l señor Ahora yo sé que me voy a dormir llorando No, no, ya ves No, está bien, está bien No, está bien, está bien Bueno, les quiero dar consejos pa' que sean un mucho, mucho mejores jugadores Pero no Bien, mucho Bien, mucho, güey, sí Bien, mucho Y me siento mal, ya, discúlpame Porque sean unos chingones, güey, pero no Yo, yo, yo Yo he seguido los consejos de mi sobrino, güey Mira, ahí viene, ahí viene mi regreso, güey Yo sé, yo quiero ser chingón como tú No, ya, ya ni te creo, ya ni te creo, güey No, ya ni te creo, ya ni te creo, güey Su madre Y que tú le decís Ah, no, lo haces bien rico Ay, el chinguito ya te murió, güey Su madre, dijo Su madre Ey, güey, güey, no ¿Cómo que el chinguito, güey? Respetame, cabrón Yo no quería andar rápido Su madre, güey Y uno, para que no deje de hacerlo, le dices Ah, sí, lo haces bien rico Pero no, güey Te lo están mordiendo y nomás te están haciendo sufrir Qué verga, no, güey Qué puta más bien cuando me jalan con el diente de mi madre, qué Se me olvidó que estoy haciendo live, ching Adiós No estamos diciendo negros ni negros Con mi toque con uva Con refresco de uva Adiós, mi YouTube Premium Nadie nos ve No, solamente cuando te llegue el himno Ha sido suspendida tu página Tu cuenta de YouTube Vámonos, parceros Muy bien, parce Ahora sí, ya Ya vamos a jugar mejor, güey Dante, ¿te queda Costa Rica cerca de tu vida? No, güey Que por qué va a tocar la banda de Messi allá también, güey No, es que, güey, mi subido Allá con Nogal, para allá a Costa Rica No, mames Ah, pues yo no sé, güey Yo no sé de dónde está No, mames Costa Rica, tú ves, tienes que pasar a Honduras, Guatemala y El Salvador Aquí, 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 aquí Vamos, aquí No, mames Es como decir, güey ¿Cómo era Venezuela, güey? Para tocar Te le vas a preguntar al dragón ¿Te queda cerca el Brasil, güey? No Chévales, por favor Concéntrese, estamos jugando Ya se están esmerando, ya se están esmerando No puede ver nada Jaja, güey, pues también con lo que sales, güey No pueden ver verga porque se les antoja Sí, 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 sí No hombres, no hombres Esos que les gusta el pito ajeno Sí Mi amigo, dragón Respeto, opa al señor Ay, güey, no mames Chavo, los quiero un chingo, banda, la neta No mames Oye, ¿no están viendo el like, güey? Por lo menos, güey Ni sé, güey Ya ni le pongo atención Porque vi que este güey compartió esa madre, güey En el Facebook Es más, comparte en el grupo, este, Dante De 2.0, güey Es más compartido, porque yo Yo sí quiero que mi sobrino sea famoso Ajá Ay, güey, no mames Fue la mamada Ahora, dilo tuyo, dilo tuyo, dragón Es la mamada que yo nunca me dio Ajá, güey Debe, tenemos para esa madre, creo La mamada sin mordidas Oh, man Oh, man Nada más volteo de rojo y veo gente, güey Son ustedes, pensando que es enemigo No, sí hay gente, sí hay gente Aquí hay gente, chavo, aquí Plantea 2 Ya, los mataste, güey Vámonos Vámonos Ah, cabrón, ya llevo 3, cabrón Ya llevo 3, cabrón Ahí, hasta otro, ahí está otro, ahí está otro Ahí está otro, ahí está otro Ah, aquí está enfrente a mí Ay, gracias, gracias Esa chinga, esas chingaderas estaban cayendo Esa es la culpa, güey, las chingaderas ¿Ya estamos por la caja? Sí, güey Ya, güey Ya, güey ¿Pues no hay tiendita hasta acá? ¿Qué es lo que viene? Escucho, sniper, güey No sé si sea a nosotros No, no es a nosotros Ay, güey, no mames Hay tienda acá atrás, banda, es más seguro Chinga, ¿dónde? Aquí atrás ¿Los de ahí escuché, los francazos, güey? No, no, los francazos son los de allá de arriba De donde marcó el verde, güey Donde marcaste tu dragon Aquí hay más placas si quieren, eh, si necesitan Ya ando a full, güey All in the safe zone Se vivieron gente aquí Ya vamos Voy a lotear esta casa porque todavía escucho Allá se metió uno, güey Un pinche Toribio Viene cayendo gente aquí cerca de nosotros Sí, aquí, los que matamos, los que matamos, aquí está cayendo Ay, güey, voy para allá Escucho gente aquí conmigo Voy para allá, estoy allá contigo, güey Ahí se metió uno Ahí abajo La madre, güey ¿Dónde está la pinche entrada? Ahí está, ahí está Mi cuenca es fantástica Ay, güey es fantástica Aquí abajo, aquí arriba, aquí arriba Hay buena Es que lo estaba sacando el puto radar, güey Sita, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Sí, me lo marcó en frente en cuanto lo vi del radar Ese güey ya se fue con esos cabrones, eh Aquí estoy, no, aquí estoy Creo que revivimos aquí dentro Acá van a revivir a otro más Ahí, ahí, ahí mi equipo ahí, aguanta ahí Está batido güey, no lo puedo matar, se ponen las balas Gente con nosotros cayó güey Allá cayó, allá cayó el morado Allá cayó el morado No me chingué dos aquí Ok, ya me confiaron de uno El morado estaba el otro, eh Podemos comprar el oro aquí de una vez El Dante, tú traes sensor, no Chabelo? Revisa güey Nada, nada, nada Falta, falta Ah, yo trago, yo trago, yo trago Oh, ahí está Nada, no marca nadie, no marca nadie, eh No, destina, destina Ay, pinche Dante No vi tu nombre güey Jajaja 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 No, usó las bengalas, güey. No. Ah, sí. Es una mames. Apoca había bengalas en este pinche... Vanguard. No quería agarrar esta clase, pero fui el pinche helicóptero y lo tuve que agarrar. Y... discúlpanos, chévere. Hay gente aquí cerca, aquí cerca, güey. Ahí en verde hay gente, ahí en verde hay gente. Sí, güey. Ahí viene helicóptero, güey, eh. ¿Tienen más pilas? Tiene mi miedo. Mmm... Dámela, 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 dámela. Va a llegar a la tienda, va a llegar a la tienda. Llego a la tienda, güey, llegó a la tienda. Que se levante, güey. Que se levante a su madre, güey. ¿Dónde está? Márcala. En la tienda, güey. Es una tienda, güey. La puta pila que aventaste. Ay, no más, güey. Ven, chavérate. Ahí está, chavérate. Ahí está, yo te la marque ya. Es que la aventaste, güey. Yo no vi ni de dónde la aventaste. Te la aventé cuando estaba atrás, cuando yo estaba atrás de ti, güey. Ah, cabrón. ¿Dónde está este güey? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo fue? No, aquí está. Alguien lo chingo, güey. Porque ahí está. Ahí estaba tirado, güey. Alguien lo chingo. Va a explotar el helicóptero, eh. Yo ya le pegué yo, güey, para que no nos quede en la tienda. Está allá. Alguien lo chingo a este güey. Tal vez se estacionó mal, güey. No creo Bueno, ojalá siga ¿Revivieron a alguien acá atrás? Sí, está abajo en el avión, en el treñador Ahí va, ahí va, ahí va Está un tiro el puto Los más son dos, ¿verdad? Sí, son dos, los más Santiago, ¿no? Cuesta se extiende No lo veo, güey Allá va, allá va, allá va Allá va, allá va, allá va ¿Por aquí entras, no? Aquí abajo está una... Pero esa una caja no la abrió, güey No me lo marca el sensor Limpio, güey Como mi corazón Si, si te creo Si, si te creo Ahí viene esa madre, Chabelo Chingatela Estoy acá abajo, güey Ya tengo dos de pila, güey Ahora sí, dámelo Aquí voy atrás de ti, aquí voy atrás de ti Mmmmm Ahora sí Ay, güey, voy a morir Ahí está, listo Ahí está, listo Mis chalecos No activen la pinche bomba, güey Ay, güey, perdón No mames, güey Vámonos de aquí, ya, vámonos de aquí, güey No, no la has activado, no la has activado Nomás la traes, pero no la has activado, güey No mames, yo agarré chalecos Agarra, agarra Sí, yo, ya, ya, ya Ah, nomás dijo que le tenías la bomba Sí, 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 agarraste la bomba, pero no la has activado Oye, entonces la podemos activar en un círculo Es lo que te iba a decir, güey Qué sería hacer activarla Y aventamos en medio de los esos de... Hay otra, hay otra bomba ahí, agárrala Tres de onda Ahí quedó otra, yo tengo una y ahí quedó otra Yo agarré el gas, güey Yo igual agarré una de gas No, no, no hay más Había tres de gas ahí, güey Yo agarré una de gas Nomás es una bomba, güey Sí, pero bueno, ok, hay que hacerle Un círculo intermedio y tener un vehículo Si necesita munición, aquí hay un chingo, güey Ando a full, güey, hasta llevo Franco, güey, francomunición, güey Escuchen, escuchen ¿Tienen como venade a la gente? ¿Eh? ¿Traen gos? ¿Quieren ir por su gos? Uh, vamos Yo ya traigo gos Mira ese ridículo, güey, nos quiere venadear Vamos por reír, güey, aquí de paso a la tienda, güey Move on my waypoint Ah, perro Échale ganas, no chabelo, por favor Ahí voy, ahí voy, ahí voy Mmm, ¿cuánto daño, güey? ¡171! No mames No, no, mijo Es que le han robado sus bajas Ey, ey, de los migas no voy a estar hablando mal, eh ¿Por qué traen todo lo que traen? Pues porque rompí el camión, yo Ay, cálmate tú Lo rompió, eh, güey No lo destruyo Hay gente en la tienda de allá arriba, güey Compre su revivir, güey Voy a comprar revivir, voy a tener el Voy a tener el Yo traigo un UAV, traigo un UAV Ahí hay gente, hay gente ahí arriba Ahí salvo, güey Ahí andan, ahí, 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 ahí andan arriba Güey, qué es la chingada Ahí está Hay viste donde uno va a ver, hay viste donde uno va a ver, güey No, no avanzado, güey No, mierda, nunca lo miré a ese güey Está en la, está aquí en la tienda, güey No mames, me hicieron caca, güey Por culpa de los migas, güey Oh sí Ahí va, ahí va, uno, ahí va, uno No, me sentó, güey Fue... ¡Sí! ¡Está! ¡Pero bien! ¡Sí! ¡Está moviendo! ¡Ah! ¡Pero bien! Aquí está uno adentro Creo que se salió Revió alguien, revió alguien Acá está, acá está No seas mamón, güey Buena, 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 buenísima, buenísima, buenísima Cuántos quedan, cuántos quedan No, no, no No, pues no hay, espérame, es que no hay varo, güey Acá, hay que maté en la tienda Acá, allá viene otro Acá, allá Puta mano, por marcar Pedos, de gente viejita, güey Ahí cayó, cayó del cielo, eh No, güey, no trae varo, güey No trae varo El que maté acá en la tienda Iba a revivir un cabrón ahí, ese, güey No, pues sí lo revivió Ah, sí No, no, no salió la luz Sí, pues nos dimos cuenta por la bengala, güey Tenemos dos mil, güey Venga, 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 aquí en la tienda Otra vez, otro Matalo Tira tu centex Ah, buena Se está quemando con la tienda Se está quemando los... Ahí tienes, güey Ahí tienes, güey Joder, su puta madre Aquí, 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 aquí Sí, aquí está para mi Dante Venga, traiga la feria Sí, señor Eso es amor, perros Acá tengo otros 250, eh Nosotros no, güey Nosotros no lo amamos, güey Sí, güey Ajá El que diga, el que diga, el que diga primero, el que diga primero que lo arriba, ese es el que, el que lo amaba Oh, la neta sí ¿Qué, qué quieres que tome? ¿Qué está, Dante? ¿Qué? 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 No, chavelo, 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 perón Puta madre, güey Me, me confundí de viejito, perdón Es que ya, 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 llévatelos porque ya, ya voy lleno Ah, qué chingo de loot, eh, Dante Voy a agarrar mi loadout Oh, sí, cierto, voy a agarrar el Ghost, eh Recogieron la bomba? Ah, no sé ni dónde te mataron Aguante, ya voy, voy a recoger mi bomba, ya, yo sé dónde me mataron Vamos a ir por nuestro Ghost Vamos, allá, de allá venía Dante, güey Ah, pues nosotros, nosotros Vamos Ah, sí, güey, no, ya vi Ah, güey, chavelo Al parecer, creo que desapareces y te mata, güey ¿Está bien, no? ¿Está bien? Ya no hay tentación, güey, de cosas obscenas Íbamos a morir nosotros Sí, pero con estilo Hay una Centex, quien le haga falta Cayendo, 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 cayendo aquí, gente Cayo aquí Queda dentro, aquí dentro Vamos, vamos, pues Bueno, chavelo, bueno, eh Ya iba cuatro, güey, eh Después de que le dije Se puso las pilas, güey Ah, no, ¿qué pasó, Dante? ¿Qué pasó, güey? No, yo estoy dirigiendo todo el pedo, tranquilos, tranquilos A ver, chavelo, échate un pedo y que lo digan Despacito, despacito No, mami Eh, ahí en la tienda, en la tienda, en la tienda, en la tienda Rápido, están cayendo ¿Dónde? ¿Dónde? Marca, güey En la tienda, ahí, ahí en la tienda ¿Alte o no? La termita, tiró la termita Queda uno, queda uno, es un screen, güey Son dos, son dos, son dos Ahí era el equipo completo, ahí era el equipo completo, güey Trae uno un sniper, eh A la verga, hay otro entonces, güey, aparte del screen, nomás, eh Tiene un sniper, güey Tenga cuidado, que hay un sniper Buena, güey, buena Para andar de maldita hombre, güey Queda nomás el screen, güey Va para allá atrás, güey, por el verde, por el verde va, güey Son dos, es una mole y un screen No los veo, güey Van más adelantados de verde, güey Ya los perdí, güey Puede, debe estar, puede debe estar, amiga No, ya no los veo, güey Ahí están adentro, ahí están adentro Aquí adentro Ahí adentro, ya no tienen para acá este, güey El mole está acá, el mole, ahí va, ahí va el mole, ahí va el mole Ya, ya, calmados, calmados, calmados Ahí va el mole, güey Nooo Este es otro equipo, güey No se preocupen por mí, no se preocupen por mí Ah, ¿de dónde más hay, acá, güey? Ahí va el mole, ahí va el mole, güey El mole con pollo, güey ¡Está acá atrás de mí! No lo veo, güey ¡Ahora le fue tu puta mamá! ¡Ve, güey! ¡Chucha, me lo llevo a ti! ¡Ay, ya me veo emocionado, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Gila, va, güey! ¿Cómo juega con ese sentimiento de chabelo, culero? ¡Wey, pensé que era el chabelo cuando vi que decía 10, güey! Parita, ahorita agarro 15, vas a ver ¡Centímetro! ¡Para ti, papi! ¡Nah, sus albures no me van a desconcentrar ahorita ando en fire! ¡Ah, güey! ¡Le voy a enseñar a mi sensei que voy a quedar en segundo lugar con él! ¡Aquí, ando, no! ¡De este lado! ¡Ah, ya no vamos a hacer ese, güey! ¡Mira, aquí hay otro gas! ¡Otro gas! Yo llevo un gas, güey, yo llevo un gas, güey Agarran otro gas ¡Tres cajas hay aquí! ¡Ay, ay, ay! Allá de frente, de frente, güey, por las fábricas, güey Por hangares, más bien Allá arriba, güey, están allá arriba, güey No tienen ni una racha, ni nada ¿A poco de ahí me pegaron, güey? Ni nada ¿Demorado? Sí, güey Acá tenemos gente Acá, acá tenemos gente, acá Acá Voy, 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 del lado de... Hemos prohibido y matado y por el resto... Sí, 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 ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Están en las casitas Vamos a llegarles por atrás Están ahí donde marqué la... No, era esperarse, güey Les marquen la... Esa... Es el chuelo, el chuelo Escuché a un sniper, pero no lo veo Escuché a un sniper, pero no lo veo ¡Atrás de mí! ¡Ah, güey! ¡Qué puta madre! Es que es desde allá, güey ¡Chingada! Por voltear atrás ¡Bájate, bájate, 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 chuelo, bájate, chuelo! Por qué para atrás y me chingan del otro lado Man, es que... Está uno de acá de amarillo, eh Está reviviendome, eh Voy del lado de amarillo, güey Si es que hay uno aquí, güey Sí, ahí está, ahí está ¡Bájate, bájate! Lo toqué, lo toqué, güey Trata de moverte de ahí, chuelo Pero por el lado izquierdo, güey No mames, güey Ya llamo, ya llamo Tienen varo... Creo que ahí tienen varo para revivir a alguien Sí, güey Suelta al varo, chuelo, suelta al varo Ahí más, ahí más Ya lo viste, ya lo viste, chuelo, viene uno del lado derecho Bueno, 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 bueno Usa la bombita de gas No, 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 aguanta, aguanta La voy a guardar un poquito Bueno, bueno, bueno Creo que les alcanza para mí también Pero se cae cayendo ¡Gracias a madre, güey! ¿Qué de verdad? ¿Dónde estás, güey? ¡Gracias, güey! ¡Oh, baby! Quedan Creo que quedan Dos equipos ¿Eran los de la torre, no, verdad? Somos cuatro Queda uno Un equipo de dos ¡Uy, tamara, ya no hay armas, güey! Sí, hay armas, güey Oh, sí, sí, aquí está ¿Tienen placas o tengo placas? No tengo, tengo Ya vi uno Están donde está el centro del círculo ¡Ay, güey! ¡No mames, no! ¡Para madre, güey! ¡Para madre, güey! ¡Para madre, güey! ¡Oh! ¡Atención, muerto! ¡Muerto! Ok, buena, 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 buena Queda uno, güey Sí, está arriba, güey Está arriba de esas madres, güey Destination marked No Oh, no, ya lo... Entonces está... Debe estar ahí, frente, güey Debe estar ahí adentro, güey ¡Márqued nuestro alipo! No lo mire aquí adentro, eh No está aquí, no está aquí conmigo A lo mejor está aquí adentro, güey ¡Aguanten, aguanten, aguanten, aguanten! No lo mire, güey ¿Para dónde voy a ir el círculo? ¡Ausado, Dante, eh! No nos vaya a estar aplicando... La... La ninja de Fuse Ajá... ¡Ahí está, ahí está arriba! ¡Aquí está! ¡Aquí está adentro! ¡Aquí está adentro, pues! No, güey No, güey ¿Quién aventó eso, pues? Yo, para que... Ver si salía ¡Va a estar en ese, güey! Sí, aquí está ¡Ahí está, ahí está! ¡Serán los piecitos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Háblale! ¡Háblale lo llevaste, güey! ¡Ya ganamos otra vez, güey! ¡No hay eso, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Despiértala! ¡Ah, no es! Como no le había podido tomar la cerveza, déjamela a cabo de una vez ¡Ahí está! ¡Chis, Sensei! ¡Ahí, Sensei, te quedé mal, Sensei! ¡Ah, no! ¡Cerrante! ¡Échale poquito más ganas, mijo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué patos mataste, güey! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, perro! ¡Ocho y ocho, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo me recuperé con ocho, güey! ¡No te ves eso, güey! ¡Ay! ¡Catorce, perro! ¡Sucio! ¡Qué pedos morí! ¡Vete al WinMenu, güey! ¡Para agarrar más dos de XP de armas, güey! ¡Ya! ¡Ahora sí mató el Chabelo, güey! ¡Si! ¡Ahora sí mató el Chabelo, güey! ¡Si! 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 ¡Si, güey! ¡Si! ¡Es una lobo! ¡Eme, güey! ¡Tú peos! ¡Ah, perdón! ¡Es que la pachorra es de mal! ¡La pachorra de mal! ¡Yo los voy a sacar del party, güey! ¡Te hablas, güero! ¡Me escuchaste! ¡Ah, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero... su skin es como pitufo, ¿no? ¿O está bugeado en mi play? ¡Está bugeado porque es como vikinga pero tiene como tatuajes azules, güey! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Estaba bugeado! ¡Sí! ¡Ya ya se desbugeó! ¡Te trae puras armas pedorras! ¡Güey! ¡Ay, na! ese camuflaje de la de furia de fierro o no ferro fury como alburgo es que así se llama voy ferro ferro fury se ve chido esa clase ya dale 5 horas de xp de armas antes tenías que cagarla a mí duérmete estás viendo que es el primero que quiere correr y ya me estás espantando pues él también para allá abajo ya no va a haber está diciendo 5 horas dijo 5 horas estás diciendo que come pura mierda o que güey salto en conclusión que si no mami miren nomás ahí nomás para calentar los deditos para jugar bien a gusto ah dragón tenés que bostezar hey no mames yo no fui es vídeo o nomás es imagen es imagen ahí nomás para calentar los deditos imagínense en cosas chingonas imagínense cálmate chicharito ay papá ay papá ya de celaya desgraciado dios mío estas fotos que mandan ellos y novia está apagado como quieres que te traten bonito no mames a poco está este carrito en rock el dragón a ver manda la imagen ahí la voy a estar mandando ya la mande me cae que nomás me voy a meter a rock el para comprar ese carrito a lo mames lo que es ser de barro güey me sentí bien miserable dragón ahora dime a mí güey ese güey es de novio nomás sabes que es de papitas chips mames papitas chips eh papitas chips ah de la marca chips ok ah si güey si entendí lo que dijiste es como decir papitas papitas güey no dragón a ver te voy a explicar para que entienda si es feo es que dijiste papitas y después dijiste chips si güey pues son lo mismo güey papas fritas ah pichita eres la mamada bien dada güey hija mar me estoy perdiendo esa madre güey pichita perrito sabe que es reales chavito ronda chavito ronda síganme y vamos a ganar una vez más cagolante stop dog tenemos cinco horas más para jugar no pero si vamos a jugar más pues déjeme ir a comprar un snack no no voy a matar mandame doña dante mandame pp ya está durmiendo güey ahhh díaz una de la mañana dile que la cara está quemando y cuando sabe dice ahhh perdón ven esto de ahí de la tienda ey esta temblando esta temblando Como se burlan de mi wey, ya viste de nada No wey, no la de esto no puedo ver wey Eso como que esta venido a chingar al dragón wey Si wey, pinche vato puto Pero diría dos migas, ya vas para allá wey Atención al juego muchachos Creo que en mi cuenta se dio el dante que te chingó el dragón Yo me di cuenta de donde caí wey, estoy lupeando Ya ven, no lo dejaron ir a agarrar sus snacks wey No, pero tengo que ir a la tienda wey Manda a doña, ah no, quise que se durmió verdad Pero a que tienes que ir wey Pues a comprar unas papitas chips Y con mamadas que vas a comprar Se va a ir a gatas Ay no mames wey, son unos pendejos wey Si wey, si de los buenos Wey entonces esta grabado en el live wey A rato el dragón, el chavero se va a ir a ver En el trabajo live wey Hey, 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 ¿dónde caíó? Ya me mataron wey No, pues ya wey, están jugando Ya me jodieron por tus papitas chips Pues si wey, pues si que, pa que ese es el video Papitas chips Jajajajaja Jajajajaja De veras ve por tus papitas chips En el gulag Como de costumbre No, 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 no No estoy un poquito mames, estoy wey Me voy a buggear de tanta risa cabrón Ya me buggearon al cielo, guleros Te vas a, te vas a marear camillón ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No mabre! ¡Sucularísimos ustedes! ¿Cuántos eran Dante? ¡No sé! ¡No mire! ¡Todo! Equipo completo ¡Maldita de verga! ¡No! ¡Córrele, wey! ¡No te pita chips! ¡Y tu cerveza! ¡Mate uno! ¡A la tienda! ¡No se acerca! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Me ganó los tiros, wey! ¡Ahí voy! Si ganas esta lucha y regresas a la línea de frente, pero si pierdes, estás terminado. Es hora, soldado. ¡No! 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 ¡Ay, un puto balazo que no le atiné! Tranquilo. Puto balazo. Chambiaste y hiciste lo que tienes que hacer, papi. Mientras tanto Lomiga hablando por teléfono. No mames, aquí estoy. ¿Estás volando todavía? Estás despejado, ¿verdad, puto? Puto. ¿Cuántos quedan, Chabelo? Uno, uno nomás. ¿Estás abajo, güey? Lomiga, ¿o estás volando todavía? Uy, ya. Uy, ya. No, no. Aquí estoy abajo, güey. Está volando el puto. Hay buenas armas ahí. ¿Cómo estás bailando, güey, en el aire? Dejó morir el Chabelo, güey. Pudo caer y ayudar, güey. ¿Y dónde murió el Chabelo, güey? Ahí donde mataron a ti. Ni me acuerdo dónde estaba, güey. En tu corazón, güey. Murió en tu corazón, güey. Murió de soledad y de hambre. Ah, deja ver, deja ver, deja ver, deja ver. Ah, es que no sé, no me acuerdo, güey. Yiii, por un puto balazo. Ah, chingada madre. Tranquilo, Chabelo. Esto apenas está empezando, güey. Sí, Chabelo. Es más, vete por las papitas chips. Déjame. Ahorita que acabemos, este van al lobby, güey. Ah, ya puse mis dos horas de experiencia, güey. Voy a perder como media hora ahí en el lobby. Yiii... Yo nunca diría, diría eso, güey. Bueno, sí, pero no en ese momento. Ya sé. No hay baro, güey. Eso es como en Latinoamérica, güey. Por aquí viene, por aquí viene, güey. Ah, estoy bien lejos de ti, güey. No hay baro, güey. Acabo que ni lo quería matar. Nos saltan 100 para revivir a uno, güey. Se fue un volando, qué pedo. No, se fue en un vehículo, güey. Ok. Ahí está, ahí está la feria, Jormiga. Ahí está. Tengo aquí la feria, güey. Vale que entienda, pues. Vale que entienda, pues. Tengo dos papitas, chips. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí morimos, Jormiga, por ahí. Ahí, ahí a tu derecha, mira. A tu derecha, Jormiga. Ahí, ahí, ahí morimos, ahí. Ahí están, me mataron a mí. Ahí está. Anda, güey. Vamos a abrirlos, vamos a abrirlos, güey. A la verdad. Sí. Se los está historiando, papi. Es hacker güey. Es hacker, güey. Uno de ellos, al menos, es hacker, güey. Se los está estoreando, papi. No, no es aquí No, perro, mira Mames, voló ese pinche ratón, güey Hay quien revivir, güey ¿A la mole? No, al bastante A la mole Marquen ese, ese lupo por favor No mames, ¿cuándo cambia el horario de veranda ya? Mañana, mañana Estoy viendo aquí las noticias Ahorita en la noche cambia ¿Ya cambio? Hoy No, ahorita en 40 minutos cambia Sí, aquí dice Univision, no olvides cambiar tu hora de reloj Oh, ya te vieron ¿Bazooka? Ah, no Pensé que era una bazooka, güey, dije Sí, güey, yo te dije una bazooka ¿Qué es lo que me recetó el doctor? Dije Están los revivos, hermanos No, a mi me dialogo Y la vinta esa madre, la vienta Ahí está, ahí está, ahí está un avance y la vinta la por ahí abajo Abajo, mijo para si viene el helicóptero No, tranquilo, cabelo wey, ese güey está haciendo un file Esto es regaña ¿Voy a revivir a un salón o alguien? No, ahorita solo preocupate por quedar vivo Si queda vivo Uuuu, ese brinquito me gusto No, güey, perdón, se me atravesó esa palmera, güey, que no me lo cubriaba Si, güey, ese brinquito si me gustó, cabrón Vengo, no tardo Ya, esto ya va a causar que se duerma alguien Ya me voy No mames nada, ayer güey, ven que les dije que iba a ir por un amigo Terminé durmiéndome como hasta las dos y media ¿Con un amigo? No, güey, cerraron el... Bueno, casi, casi, güey, nos dormíamos en la pinche troca Cerraron el pinche freeway ¿Qué es eso, güey? ¿Corretieron a alguien o qué pedo? No, güey, es que están trabajando en construcción ahí Dije, puta madre, valió verga Y duramos como una pinche hora y media ahí, güey Dije, fuck Y yo me tenía que levantar a las siete, dije, fuck, ya valió verga Va a ir con Baby Ant Y terminé levantándome casi a las nueve, dije, fuck Yo con un chingo de sueño aquí Haciendo pinches favores Dije, bueno, ni pedo Hoy por él, mañana por mí Hoy por él, mañana por él también No, de hecho, el dicho es Hoy por mí, mañana también No, de hecho, el dicho es Hoy por mí, mañana también Ahí estaba grabado Ajá Ha pedido frío, güey De ahí viene el sueño Ay, güey Ahí viene el sueño Sí, güey No, de hecho, el mismo teléfono que tiene el camello Ajá, es un Alcatel, güey Esa mamada, ¿qué, güey? Sí, güey El camino tiene un Alcatel, güey No, el día que le hicimos una videollamada Ahí tenía ese güey No sé si le sirva o no, güey Pero ahí tenía ese güey un Alcatel Chafilla, no sé si le sirva No, pues quién sabe Nosotros, güey, pero te estamos diciendo ¿Cómo puede ser? ¿Qué sabe, güey? Pues Juan, te doy la bienvenida a Arte Perse Así es, llevo muchos años con el mismo teléfono Lo más sorprendente de todo es que me sigue funcionando igual de bien que el primer día Antes del equipo que tengo actualmente había tenido un OnePlus 8 Pro Samsung Galaxy S10 Un OnePlus 8 Pro Un Samsung Galaxy Note 9 Un Samsung Galaxy Note 9 Unas son las centinares más Prácticamente cambiaba de celular cada seis meses o menos Pero un día vi que un cliente al acerca del Apple Estamos desviando al planeta con cada equipo nuevo que estamos Y me dije a mí mismo ¿Sabes qué? No cambiamos A mí mismo Oye, hace hecho días andaba ya contigo, hormiga Sí, güey ¿Estabas en el cuarto de ese güey? Ajá, hablando de ti Baby, qué rico Ajá, y después Por eso lo zumbaba en los oídos, yo creo al dragón Ah, no, pero eso era una sala, güey Ajá En el comedor Ya mejor se cayó el dragón Oh, sí Sí, 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 ajá, y después Después me fui a coger Con tu señora Con la que dijo este Con su esposa Con su esposa, ajá, güey, con su esposa No, llévese, sí, él también se encontró El que tiene ahí en su cuarto Denle de comer al señor Dale de comer al señor Y ahí sí me sentí viejito Ay, güey, ¿y dónde estás? No, güey, es un chavo Un chavo yo Un chavo ruco Un chavo ruco Y ya le está dando sueño al chabelo Y es que se concentraba esto y es donde entra el sueño Sí, ay, chavo Ay, güey Y ya va a llegar adelante como que ya se nos bajó el pinche ánimo ¿En qué salimos todos del juego? Ahorita en cuanto llegue, en cuanto escuchen la voz Nos salimos del chat Ay, déjate, tengo preparado el botón para salir Va, 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 va Aquí, ya está listo You are leaving the party No, 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 no No ¡Suscríbete! 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 Yo no, yo mire que tenia todavía dos personas y dije no mames Es que todavía tenía que presionar otra vez CX, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Ya, Dante? Ya Estaba cerrado con el viejito ese, güey, el que nomás tiene la tienda para Faramayano Sí, pendejo, sí A ver, vos lo hiciste perder 25 minutos de XP, güey Sí, güey, me quedo en una hora con 40 de XP, güey Igual que yo Ok Déjenlo anoto Chabelo, pendejo No, pendejo No te dejo, vámonos Ah, no quería tu hermano, pinche puto Nada No vas cuando te comías a tu hermano, ¿verdad? Mejor dime cuánto dinero quieres, güey Acabo de lo que tú sí está abierto Si quieres, voy Es más, güey, todo va a dar 10 pesos, güey, la transmisión le va a poner chinga a tu madre Ya que lo pienso, güey, no sé por qué me siento desvelado si dormí como unas 6 horas, güey Porque no dormiste tu tiempo, ¿qué es, güey? No dormí a las 11, ¿verdad? Sí, sí Bueno, más allá no en el tiempo de dormir, sino en el horario, pues, que comúnmente vas a dormir, güey Sí, por si te digo que no me dormí, pues, a las 11, no, que normalmente me ando durmiendo Ajá Me va a mí como así, como a las 3, güey Ay, no mamo Y eso, ¿por qué? Ya ves que es lo que le decía a estos güeyes Ya ves que les dije que fui a hacerlo para un amigo que se quedó Se le quedó su carro En autopista Se les ocurre cerrar la pinche autopista, güey De los dos lados ¿Y eso por qué? Porque están en construcción, güey Y tuvieron que abrir esa madre del medio, el divider Para podernos meter al lado contrario y así regresarnos por otra salida Pero ahí estuvimos atorados como por una hora y media, güey Ya valió ver, ya valió ver Eso se resolvió tan fácil como con un buzón de voz Pues sí, güey, pero pues es que uno no es así A ver, ustedes quisieran que les hiciera yo algo así a ustedes No, yo soy compa Pero aunque quisieras no vas a poder, güey, vivimos en el tercer mundo Güey, ¿quién dice que algún día no vamos a estar A tres horas viviendo juntos, güey? No juntos, o sea, viviendo cerca Yo sí Cuando me vaya a Los Ángeles Trabajar A ver Oye, me voy a morir Nunca te voy a ver No te preocupes, acá te enterramos Pa' que acá te enterramos, pa' que estés con nosotros Ahí te vamos a visitar ¿Qué quieres que le pongamos a tu... a la pinche de esa de tu tumba, güey? Este, acuérdense a juntarlas después de Dragon Ball Ándale, güey, de Dragon Ball Les dije que me sentía mal, hijos de su puta madre, p*** Porque yo lo he visto en el grado Les dije que me sentía mal, culeros Así que mandó a mi hermana una foto, de decir la lápida Les dije que me sentía mal, culeros Esa misma, güey Pero aunque me sienta desvelado, aquí estoy con ustedes, amigo Fálcale, Dante sobrio No mames, me sentí ofendido No te sobres Arriba En la casota grande ¿Aquí? Ahí, ahí En la casota, güey No mames En la casota, bien grande Ya dejen sus arboreadas, por favor No mames, güey ¿Quién es eso? Pues la hormiga ¿Quién es eso, hormiga? Ahí está cayendo gente No tengo armas, no tengo armas No tengo armas No, porque no traigo una pila Aquí abajo hay un chingo de loot, no tenemos que salir del edificio Gracias por cambiármela, güey No mames, güey No mames, güey No mames, esta pinche wall gun ya la tengo bien subida de nivel y no la tengo desbloqueada No mames Ey, ey, me bugué Me bugué No mames, me ven Venga, 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 venga Se va a echar un pedo Güey, que pedo, güey Tomen el video foto, güey No mames No mames Pues abre livestream Se va a echar un pedo, güey Ja, ja, ja Jalenlo, jalenlo No mames Güey Tienes un pedo dorado y tu cara, así como que que te estoy aguantando Como que se va a echar un pedo güey Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ya vi como me veo Ja, ja Me motó Mira, brinco, güey Brinco, güey Brinco pa' fuego No lo saco, no lo saco jajaja Dio un saltito con un pierra Vamos pa logo, vamos pa logo Me pin truth' Estoy con ustedes, ¿verdad? Sí ¿Estás en el juego ya? Según yo estás con ustedes, güey Esto es porque no salimos del juego, estás con nosotros Se va a echar un pedo No mames, esta pinche Volgan ya la tengo bien subida de nivel y ya la tengo dos punteada ¡Ey, ey, ey! ¡Me bugué, me bugué! ¡Venga, venga, venga, venga! Deja grabar esa, güey ¡Ey, ey, ey! ¡Me bugué, me bugué! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Se va a echar un pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡No mames! ¿Cómo se abre el Livestream? ¡Se va a echan un pedo, güey! ¡Hála de abajo, lá de abajo! ¡Mamá mamá, mames! ¡Wey! Yo estoy avanzando y tu cara así como me... ...como que se le va a echar un pedo, güey! ¡Ya vi cómo me dejó! Ahora me... ... ...brinco, güey, ...brinco, pago Ojalá lo sacó, ojalá lo sacó. Dio un saltito con un pie. No, 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 no. Sobres. Un chingué un manguito. Porra, sí, sentí unas... unas lamidas bien ricas. Pendeja. Sí me han dicho. Dije, tengo que darle los gracias a la gente que me ayudó. Productores, directores, actores. Y me volteé a ver y le atreventí a muchos días que han tenido. Que todos los santos que se han abrecido atravesido. Que todos los que se han abrecido. Eh... ¿Ya se volvió el forja que te pide piñado, Dante? Sí, es que voy a saber. Digo, Dante, el chabelo. Y es que ese güey conoce toda esa madre de la farándula. Más, 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 más. Un Furio. Cómo se puede. La práctica está terminada. El grato real empieza ahora. vamos a quedar en el el búnker directo anda llegamos está algo lejos llegamos 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 a altura ya se durmió el chabelo ya no lo escucho ya están por teléfono seguro se puede le están disparando al verde sí 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 pero estoy esquivando chabelo háblanos abajo es helicóptero hablanos jesús claro que sí pablo el dante yo lo debuté va por el verde ese güey sigue yendo por el verde ojo el helicóptero no el helicóptero va abajo hay güey el verde lo vi como ese güey te está chingando adiante el bunker donde está esa madre arriba y arriba y arriba rápido el chabelo el chabelo el chabelo se quedó arriba güey eh na mames quien tira esa chingadera no ya están esos güey ya están acá abajo también ellos aviéntales aviéntales una una racha una racha una racha una racha aviéntales una racha ahí arriba no ya se van ya se van hay racha güey es que este UAV güey no aquí sigue quien se quedó arriba no me está chingando me quiere chingar el helicóptero o si estás arriba güey a a la verga hijo de su puta madre voy para arriba no no hay uno allá afuera hay uno allá afuera y eso movió güey eso movió bien y luego abre güey hijo de su me falta un putazo de darle al güey hay otro hay otro hay otro hay otro hay otro son donde? allá arriba en el helicóptero bueno muchachos chavalito tenemos lana güey ahorita te revivimos no 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 esta salgo porque salgo ok yo voy a ir a lutea porque no lo tiene ni madres mataron los helicópteros? ya no hay nada ya abajo si ya no hay nada ya abajo no mames es que te un chingo el gas ahí güey ya no vayas abajo güey ya no hay nada si hay algo de munición no mames no mames no mames chivato lo mejor de que no quieres que agarre nada cabrón no pues es que tampoco agarre nada pero donde? y... por odio bastia des odio des odio agrio güey te imagino cuando estoy viviendo en su pinche ático dragón y ahora si ya toca renta uuuy pues si pague apenas 15 días es que son meses americanos no mames aquí se vive como en américa estarán chingón tener un ático de la chave muy bien pues bajemos aquí banda no nos queda otra la lupa maestro regaña al dragón que ya se fue para otro lado si pero ahí tiene su rata y se va a venir para acá agárrate la rata y jala testa aquí vamos a sacar de volar para el pinche lo da yo tengo la mitad para la caja aquí vamos al vehículo bien el vehículo el vehículo viene hasta para caja no fue el vehículo medante y está la tienda me está pegando no lo han visto a madrid una gente no levantó nada si no, no le hizo nada vamos a comprar la caja ya se llegue aquí a su madre no, no lo han visto y está aquí a su madre a su madre se pone el a su madre a su madre Un ladrón donde se posiciona una nebula de 5-volt. Descubre la caja, te manda tu camino. Descubre la caja, en camino. Haciendo los objetivos, update. El transporte fue disponible en la tienda. Nueva zona de encierro. Avista de UAV, entrenarles. Acaganlos arriba. Estuvo el tiradero que dejó este pinche camión aquí. agarra tu server y va a echar beluskis puedo comprar una racha o no? si wey, yo tengo la maleta wey, yo tengo la maleta tengo... ah no no tengo no, hay que irnos chelgos acá arriba a ti me sobraron 370 ay perro, 370 voy a agarrar ese chaleco eh si tienen de pila, échmelo tengo dos de pila wey, ¿los quieres? les habla wey, si tienen de pila, échenselo en la cara, échenselo a ver, hormiga como es conmigo wey yo no te estoy diciendo nada wey si, eso que te dice ídolo wey si, a ver me dijo, me dijo, me dijo que matara más wey no, de hecho le dijo pendejo hace rato si wey, si wey no, con odio mi gran amigo no, este es así wey su gran amigo dejen al viejito, perros ¿sabes que fue a vuelta a tu casa wey? me hacen bola, me hacen bola me hacen bola agarren goz eh si, agarren goz eh alguien ha agarrado yo ya tengo goz, yo ya traigo goz bueno, está bien ¿dónde estás disparando? yo estoy calando esta pinche arma que agarre nueva ¿qué? hay que encontrar una bomba que se descarga los bombes que se han descubrí estén en el mes estén en el mes no, con los bombas que se han descubriendo antes de que la bomba un bomba que se esclare el bomba que se han descubierto ¡a! el bomba que se llamaba MOW está fuera de la zona El bounty no No, aguanteme Voy a ir a activar la bomba por allá Y regreso En la riata Ese güey Nuestro bounty se llama No tengo micro, pero puedo escucharlo No, mam ¿A qué pasa de toda esa madre, güey? Allá cerca del bounty Vamos con ese güey, de todos modos Si no regreso, manda, díganle que Que no se pelee con mi novia Que les quiero las dos Uy, para allá a ese güey lo van a matar allá No quiero ganar Uy, aquí está, mira Aquí voy a tirar la bomba, güey No, no, güey Van cayendo, güey Van cayendo, güey Van cayendo, güey ¿Esa madre tarda en activarse, Chabelo? No, güey Pasan como 5 o 10 segundos, güey Pues toma, ya vi lo que vas a hacer, güey No vamos a poder regresar nosotros, güey Más que tú Vale, pues Dice que no se puede Porque son activas, güey Me dice que sí Son activas Ya, ahora puedes ponerla ya Estamos en la mera línea, estamos en la mera línea aquí Ya me estoy rezando como pendejito, güey Ahí van para allá, ahí van para allá Aquí viene ¿Tienes para acá? No tiene para acá, ¿qué hace, güey? Buena ¡Andada! Escuchado, para que puedan venir más Van a venir más Todo el pinche tronidote de mi gran amigo Mira, hormiga Allá arriba está Allá Marca, marca, marca No marca esa chingadera Mira La punta punta Ya lo vi Ya, 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 ya disparó Vamos Chama Madre Se abierto, se abierto Marca en el aire, güey Marca en el aire, güey Acabas de estrado Con la del león, ¿no? Allá abajo Allá abajo Helicoptero, helicoptero, helicoptero Aquí, aquí uno arriba Helicoptero, güey Tiene la otra bomba, güey La zona de nosotros, güey Vámonos, güey Nuestra zona, güey, ¿nos va a chingar? Hay gente aquí abajo, aquí hay gente aquí abajo No los veo, güey, ahí abajo, güey Güey, ¿quién es el morado? ¿Quién es el morado? No lo sé Qué vapp sandwich Uh, chavolo No puede salir, güey No mames Me voy a matar, me voy a matar Mátate, te revivimos Hay barro, hay barro Marca una tienda es más Acá hay una tienda, a ver si yo voy a revivirlo No mames Que pedo, que pedo Ahí abajito del dragón, ahí está el güey, en la ruinita Puta madre Hay alguien que entra No mames Me llamo Gas is moving in New safe zone highlighted Your teammate was sent to the gulag They'll fight for a chance to redeploy Me too Your teammate was sent to the gulag They'll fight for a chance to redeploy Your teammate lost the fight Now they return to base ¡Suscríbete al canal! 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 Vengo a dar el último abono de la cuna ¿Y cómo está la niña? Soy yo ¿Qué estás viendo, dragón? ¡Mmm! ¿Topas? ¿De lo que pedas? Dicen que ya son adultos en los güeyes Ajá ¡No mames! Ahora sí me sentí viejo ¿Sí? ¡Crecieron, güey! Y dice que pasaron muchos años a que terminar el COVID ¿Qué pasa? Por favor, cero, ¿usted su sale? No mames ¡Puta madre! Ni porque son dos horas más Menos que aquí, dragón Sí, sin dragón Yo me siento desvelado Aquí son dos de la mañana Y a veces son como las doce Son las dos de la mañana Y no he dormido nada Y no he dormido nada Y te meto la macana Aunque no pujes más Te levanto los calzones Te los bajo a los talones Amazon cree que pueden haber hallado oro en tarde ¡Hablamos puras babosadas! ¡Hasta cuándo vas a dormir! Vean ¡Hablamos! Te cagas y ves unas mierdas así, güey. Y sí, güey. Se murió ok, güey, güey. Qué pedo. Vamos. Cuidamos este pedo. Estoy analizando terreno, manda. Vamos, pues. Y terminamos en la ruina. Estamos caídos ahí ahora. ¿Pero dónde? Ahí. No, 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 el barco. La ruina en el Bounty. El Bounty, el Bounty. El Bounty, el Bounty. Con el barquito, güey. Para que no se sienta solo. Con el come cuando hay. Cuando puede. Cuando le prestan. Cuando le prestan. Cuando me prendan. Ajá. No. 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 No, no. 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 Ya que, wey? Ya no habia Ya llego el momento Chabelo, estas muteado wey No has muteado, estoy agarrando dinero Porque siempre dicen lo mismo Pues que agarras Ni una con la boca, o que wey? No todos ganamos el dinero De la misma forma, eh Aquí tengo gente wey, aquí tengo gente conmigo wey Y que color eres wey Estrella Ok, color estrella Marquen la estrella Ese color no me lo enseñaron En el kindergarten Ando aquí con el bounty pero no lo veo Oh ya lo vi Ya lo vi Andale este wey era Aquí está, ahí está uno Aquí están todos Buena, 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 baja confirmada Por aquí andan eh, tengan cuidado Que pedo Que pedo Que pedo Por que el Dante me, por que me marcas wey? Que pedo 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 ¡Ay! ¡Ah! Es que están hablando Están viendo live seguramente wey Que es que estaba hablado del barquito Ya Contéstale Nos chingo a todos ese wey 怎麼 me, estoy jugando Estaran dos wey es Cubano, márcame otra vez, güey. Sí, güey, ese güey estaba viendo nuestro live, por eso te marco. No creo, güey. Sí. Cuántos views tenemos? Tenemos cero. Está viendo mi live, qué culero. Es que en realidad ese live es para nosotros mismos, papi. Pa' que al rato no se... Dante, vamos a su lado del lado derecho. Buena, Dante. Buena. Buena, güey. Ese güey es como que vaya. Sastre, después de 20 gulag salió este uno, güey. Pero mami, estás pente, hijo. Por si no salen Chabelo, voy a este reloj. Vamos. ¿Tú vas a ir? Sí. Ok, pues yo voy a la tienda. Según mis cálculos, va a caer por aquí. Puede ser esta? No. Va a caer aquí, dragón. No. Ya salió. Salió. Pero la va a agarrar para que se nos quite la duda. Ahí está. Cuál cayó? Tómala, güey. Vamos, payado. Qué pedo. Sí, vamos. ¿Nos va a regalar un lowdown? No, nos va a regalar un... Un... Un revivir solito. Qué tranza, qué tranza. Eh... Somos cuatro, güey. Invita a tu valedor el barquito. A ver, te pide dinero. Sí. Ya, culero, güey. Sí. Ah, quería jugar o qué? Sí, güey. No, dile que no, güey. Que ya está ocupado. Dile que le caga. Ya me voy, güey. Estás loco. También me voy a la verga. Bueno, caele, güey. Ya hay espacio. Si nos damos todos. Ya hay cuatro puestos. F***. No mames, güey. Espérate, espérate, espérate. Espérate, dante, o tú. Que no ha agarrado... Dante, no agárrate a revivir, güey. Ya. No mames, güey. Por tanto, cuando agarré a revivir, te chingaro, güey. Ya, pues yo aquí estaba yo. Tranquilo. Que hay un chingo de gente. Sí, güey, pero... Es mi sobrino. Es el que más quieres, ¿no? Pssst. Voy a vivir en su cuarto. No es en su ático, güey. No tiene, ¿no oyes? Ah, güey. ¿Qué? Güey, pero... Es el especipo de las casas gringas, güey. Te veo un ático, güey. O un sótano antiguombas. Perdón, por no estar al nivel de las caricaturas. De las películas. De la neta, no. De las caricaturas. Eres un pinche fraude, güey. Dos cajas. Dos cajas cayeron. Es un fraude, no mames. Dante. ¿Cuántas cajas cayeron, Dante? Dos. Es el helicóptero. Güey, pinche chabelo. Te están buscando, güey, eh. Y bien buscado, papi. Son esos vatos, ¿no? Sí, son los del otro. Se los dije, pero pues quieren que se lo digan todo en santo y señas. Ya ven los putacitos de estas, está. Cayendo con nosotros, güey. No mames, ese güey me cayó. Pinche chango me cayó de frente, güey. Pendejo, y cambié de arma para enfrentarme a él, güey. ¡Vale, mierda! Seguí van metiendo bien, ¿no? ¡No, al pedo! Sí, pues, no están aquí, güey. También. Arriba del helicóptero, pues. Yo mate a los del helicóptero. Tengo 3.000, güey. Caigan. En el varo. ¿Me dispara? Alguien me dispara. ¡Arriba! 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 ¡Cayó una, güey! ¡Cayó una, güey! ¡Cayó una, güey! Se fue a la verga. ¡Chingo, eso madre! ¿Lo mataste? Sí. ¡Oh, se aventó! No, lo maté, güey. Ok, fui. ¡Dámela esa hormiga! ¡Rribirlo! ¡Viva y va! ¿Tienen balas de Franco, güey? Tira el bala para comprar otro, güey. Ah, compra tu... ¿Qué es que güey? Se compra su revivir, ¿no? Sí, el de ante, güey. Deja el bala en la tienda, ante. Güey, voy a agarrar mi lodo. Si tienen balas de Franco que no usan. Necesito de esas. Sube al techo, güey. Quizás allá haya. ¿Tú eres? ¿Tú tienes chévelo? ¿Qué? Balas de Franco. Sí, 40. ¿Quieres? Sí, más como unas 20. ¿Dónde las tiraste, güey? Ya las vi. Me quedaron esas poquitas, 11. Aquí hay más, güey. Uf. ¿Qué edad? Yo te maté ese vato, güey. Bien, falsamente. Sí, güey. La verdad, sí. Aquí hay más munición. Porque es el falso profeta, güey. Estos vayas siguen con sus clases de modern world. No, milano. Tres, msgmark. Positiva ID en el target de la bauta. Vamos a hacer esto rápido. Pacián, ¿Darías tú, hijo? No mames, yo traigo la taña. Si no es que no te regañó. Uy, uy. ¿Cierto o no? Uy, te voy a regañar yo por no matar, güey. Ah, perdón. ¿Me da a punto? , jajaja Si yo voy aqui en 2º chavos, lo muestro de que hayanme callado helicoptero donde esta? onde? marcamelo marcamelo este lo marco wey Marcaselo fuerte we Ahí está, se estacionó we A ver chabelo, chingalo, chingalo Y... Sintió la mirada Ajá, sintió tu mirada penetrante we Revivió a alguien ahí Qué pedo chabelo, ¿dónde está? Cáiganle para esta zona, cáiganle para esta zona Ah, pinche chabelo loco ¿Eh? ¿Lo miraste? No Uy, el bebé delante está ahogando we Ya ya Lo estoy El pinche le compras el estudio Ay we Se ha ahogado con saliva Con saliva, saco Me suele pasar eso también we Y más cuando uno nos vemos arriba Aquí andando no adentro we El del helicóptero El del helicóptero Oh, sí, ahí está Kill confirm Sí, pídate, confirmó la baja Oh, sí tumbé uno, con el helicóptero Eh, yo, sí we Ok, ya señal de irnos we A dormir ¿Adelante? Oh, por qué, este es el chabelo Quiero agarrar de excusa lo que está pasando we Porque la neta sí me siento bien desvelado we Y Y Ah, perro Ya vende, ya se estaba vomitando Dante Sí ¿Se ha agarrado con saliva? Ajá Sí, se trasguñó ¿Qué? Se trasguñó Ah, según que lo había oído No, es que el dragón El dragón El dragón El dragón El dragón El dragón es ya El dragón es ya El dragón es más inteligente que nosotros Ey Chabelo Disculpame we Ahí en verde De ahí, por ahí va a venir gente we Porque ahí agarraron su logra Ahí viene uno Ahí viene uno ¿Tienen de pila? No Sí wey, toma dos Vienen dos Entonces no En verde, ¿estás pegando dormido? Sí, vienen tres Yo los vi Vienen tres por ahí we Ahí van ¿Están violando? Ya los tumbaron Ya los tumbaron Alguien los tumbó Yo senté uno Ahí está atrás de esa piedra Ay no mames Y lo aventé muy para atrás Esa chingadera Chingadama Por verde va a pasar uno Dante Sí wey Oh chabelo Tú, el azul ¿Quién es el azul? Ahí va uno wey Ahí va uno wey Entró a la casa de techo azul wey Ok Van, van subiendo, van subiendo Hormiga Ahí los sentados de frente wey Ahí los sentados de frente Fuck, no le di wey Tombado, tumbado, tumbado ya Ya lo tumbé Tiene dos por este lado Tiene dos por este lado Tiene dos por este lado Ahí, detente wey Falta otro, falta otro, falta otro Falta otro, falta otro Falta otro, falta otro Mames La zona está lejos Y avanza en 15 segundos Mames Asistencia, de qué Ya nos murió Mames Ey allá con el amarillo, con el amarillo Sí wey, sí 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 No lo veo, no lo veo No lo veo todavía ¡Está arriba! Está acá arriba ¡No mames! No cargué wey, no cargué Está abajo, está abajo wey Un loot, está arriba ¡Buenísimo! ¿Dónde está el otro? ¿Puedes besar? Estaba atrás de ti abajo, wey, yo no me vi ese, wey No recargué, wey, las pinches balas, wey Chabelo, por aquí arriba hay gente En la tienda, güey, quizás esté gente Sí, ahí hay gente Tienen vehículo para acá, güey Se metió ahí uno No, güey Me pearon detrás Ten cuidado de frente, ten cuidado de frente, Dante Acá hay gente Habrá que ir acá con el chabelo No mames, güey, qué mamada Nos resetearon en ese pinche ratito Chabelo, chabelo Ya verá porque Ya verá Gracias por ver el video 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 Aquí hay más munición Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video